¿Qué es la comunicación de la ciencia? Una de las cuestiones que estamos discutiendo desde estos modelos democráticos de comunicación de la ciencia que lleven a la apropiación social del conocimiento, una de las cosas que uno está diciendo es necesitamos generar mecanismos de participación pública en toma de decisiones de ciencia y tecnología y ustedes lo pueden encontrar tranquilamente dentro de las políticas promovemos la participación, nos interesa que los ciudadanos participen en la toma de decisiones y cuando uno va a revisar los mecanismos, realmente el tema de la participación queda ahí como simplemente un saludo a la bandera, queda como bonito de nombre, pero uno va a ver realmente y las preguntas que uno tendría que hacerse allí es realmente las personas participan o realmente se entiende por participación que yo vaya y exprese qué es lo que me gusta cuáles son los problemas que yo veo y que eso termine en un documento donde asistieron 200 personas y dijeron que frente a los problemas del agua, de la energía o el problema de la construcción del embalse o en el tema minero, entonces la decisión que se toma es esto yo creo que allí nosotros tenemos que pensar muchísimo sobre eso y la cuestión es bastante complicada porque se termina generalmente recorriendo a visiones muy instrumentalistas de la participación, con la idea de que si tú vas a una reunión donde se discute un tema y tú ya participaste y realmente lo que nosotros creo que tenemos que empezar a cuestionarnos seriamente si realmente eso es una participación efectiva o si realmente eso le hace muchísimo daño a los procesos de democratización de la ciencia porque si yo como ciudadano de a pie voy, me llaman a participar en la construcción de una política y finalmente lo único que resulta es un documento donde no se le da seguimiento donde realmente uno ve cómo se está transformando la toma de decisiones y no puedo participar además en el desarrollo del proceso de la decisión entonces eso no tiene mucho sentido y yo creo que, bueno hay una investigación que yo realicé sobre ese tema y hablo de un concepto que denomino la domesticación de la democracia que ese es el riesgo que podemos caer en este tipo de cosas simplemente hablamos de democracia, hablamos de participación pero finalmente no son participaciones efectivas sino hay una consideración del ciudadano como alguien que realmente tiene la posibilidad de tomar decisiones y hacerle seguimiento al lado de los tomadores de decisiones la política, al lado de los científicos, al lado de los grupos académicos y así podemos hablar de muchos casos por ejemplo la toma de decisiones sobre el maíz transgénico en México el tema de las fumigaciones con un glifosato en Colombia para el control de los cultivos ilícitos el caso en la frontera entre Uruguay y Argentina sobre el tema de las papeleras y así te puedo nombrar muchísimas discusiones que hay allí a pesar de que se dan intentos y se puede mostrar que hay posibilidad entonces son cuestiones que necesitamos discutir y que yo creo que justamente si los comunicadores de la CIA y las personas que estamos trabajando allí entendemos nuestro lugar mucho más allá de legitimar decisiones y entendemos la necesidad de crear mecanismos y procesos de participación esto puede tener resultados mucho más interesantes y lo estamos planteando aquí desde los temas de la discusión conceptual y de la discusión teórica y que implica además la búsqueda de otro tipo de estrategias y que la discusión�� Gracias.